saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa las calientes del sur el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo y es lunes lunes 23 del mes de octubre del año 2023 agradecidos de dios que nos brinda la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta su plataforma informativa las calientes del sur señores en el día de ayer nosotros difundimos un contenido con relación al robo que fue materializado la madrugada del pasado sábado 21 del presente mes en la tienda la ballena ubicada en la calle sánchez frente al parque que lleva el mismo nombre en este municipio de san juan de la maguana en donde los ladrones supuestamente cargaron con más de tres millones de pesos que los sustrajeron de este establecimiento comercial propiedad de nacionales chinos nosotros en el día de ayer presentamos algunas imágenes sobre este hecho sobre este robo hoy vamos a continuar presentando otras imágenes sobre el mismo hecho pero miren señores yo estoy sorprendido inmensamente sorprendido estoy con las informaciones que nos han suministrado las autoridades sobre este robo resulta que la policía tiene apresada cinco personas por este robo pero que de estas cinco personas hay un jovencito a quien yo conozco desde hace muchísimos años con quien yo me crié junto ahí en el barrio nosotros compartíamos cuando pequeños cuando muchachos jugábamos que se yo y me sorprende señores que este joven este muchacho esté involucrado en esto de verdad que yo todavía todavía yo no asimilo que este joven forme parte de la comisión de este delito de este robo esto es señores increíble lo de este muchacho este muchacho señores que es hijo de dos personas a las cuales yo conozco bastante yo me crié por debajo de estas dos personas de Manolo de la señora Ingrid ahí en el córbano y me sorprende señores que este joven es mil como le conocemos en el barrio está involucrado en esto serios como el padre y la madre de este joven hay que mandarlo a hacer señores son gentes de bien son gente de trabajo son gente honesta gente trabajadores el que conoce tanto a Manolo como a Ingrid la madre de Rigoberto Amador Encarnación mejor conocido como Esmil de 30 años de edad sabe lo que yo estoy diciendo yo no salgo del asombro al igual que la gran mayoría de ciudadanos que conoce a este jovencito que ustedes ven ahí en su pantalla de su dispositivo móvil ese es Rigoberto Amador Encarnación mejor conocido como Esmil un joven que le digo señores nosotros nos criamos juntos ahí en el córbano sur un muchacho que no tiene necesidad de involucrarse en este tipo de cosas en este tipo de acciones ese muchacho su madre que por muchos años ha vivido en el extranjero se lo llevó fuera del país hace un tiempo y son personas que trabajan son personas honestas y me sorprende en gran manera esta situación en la que se ve envuelto este jovencito de verdad que yo no salgo del asombro vuelvo y les reitero señores la policía suministró la información que se la voy a leer en un momento sobre este hecho esto al igual que a mí muchísimas personas no creen que este joven que Esmil está involucrado en esto es un asunto que les rompe el alma a cualquiera señores un muchacho que no tiene necesidad de meterse en este tipo de cosas un muchacho que cuenta con un padre y una madre que se han preocupado todo el tiempo por darle lo mejor a sus hijos por darle una buena educación una buena formación a sus hijos por educarlos esto es triste señores yo que soy padre señores no me pregunten de cuantos yo que soy padre me imagino como se siente el señor Manolo como se siente la señora Ingrid como se sienten sus hermanas con esta situación yo no lo he visto a Esmil después de esto yo no he ido a la dotación policial para conversar con él pero yo lo voy a hacer en su momento porque yo tengo que saber qué le pasó a este muchacho por qué este muchacho está vinculado en este hecho les reitero ese muchacho no tiene necesidad de eso señores ese muchacho ha contado con el apoyo con el respaldo de sus padres todo el tiempo a veces yo pienso y será que 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 Satanás le hace seña a la gente el diablo induce a las personas a cometer ciertos hechos ciertos delitos yo no salgo del asombro estoy sorprendido con esto dice la uniformada señores con relación a este hecho apresamiento enfragante delito del nombrado Rigoberto Amador Encarnación mejor conocido como Esmil dominicano de 30 años de edad de estudiante portador de la cédula tal y tal residente en la calle Hermanas Mirabal casa número 16 sector Córbano Sur de esta ciudad junto al vehículo marca Toyota junto al vehículo marca Toyota modelo Towns placa y 10 3705 año 2016 color blanco los cuales fueron captados por las cámaras de vigilancia del local comercial de nombre La Ballena junto a unos tales Daniela Bujía Michael Bombolón Bobolón el gordito y el flaquito prófugos esos están prófugos son dominicanos mayores de edad localizables en la ciudad de Santo Domingo para despojar de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo a comerciantes de nacionalidad chino en perjuicio del señor Feng Lin de nacionalidad china de 36 años de edad de unión libre comerciante cédula tal y tal residente en la calle Sánchez sector del centro de la ciudad ahí enviaron unas imágenes también del vehículo el cual supuestamente utilizaron para cometer este robo la madrugada del sábado en este municipio de San Juan de la Maguana en la tienda La Ballena ustedes están viendo ahí parte de las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de la tienda La Ballena al momento en que las personas los individuos cometían el delito cometían el robo una situación señores que uno lamenta y que de verdad de manera particular a mí me duele ver este jovencito involucrado en esta situación yo sé que tanto su padre como su madre ahora mismo están pasando por una situación difícil están sufriendo por esta acción del cual acusa la policía a este jovencito de verdad que esto es triste esto da ganas de llorar señores porque cuando usted ve que un padre que una madre se sacrifican que hacen todo lo posible de darle de darle a sus hijos una buena formación una buena educación una crianza en valores y usted ve que luego un hijo suyo un hijo de esa persona que se sacrificó que se preocupó que hizo hasta lo imposible para que sus hijos caminen por el por el sendero del bien y que entonces el joven se tuerce y comete un delito esto es fuerte señores es triste es lamentable yo reitero lo digo de manera pública en su momento yo veré a este jovencito y hablaré con él porque de verdad que yo no salgo del asombro sobre este caso de este muchacho que nosotros prácticamente crecimos juntos ahí en el córbano sur que compartíamos cuando muchachos y que de ahora momento se ve involucrado en un caso de esta naturaleza mi solidaridad mi disposición la hago pública para el señor Manolo para la señora Ingrid para sus hermanas si hay en algo en lo que nosotros podamos serle útil lo digo de manera pública porque así soy pueden contar con nuestro apoyo pueden contar con nuestro respaldo las autoridades están investigando aún sobre este caso ellos harán su trabajo la policía el ministerio público los tribunales harán su trabajo con relación a este caso pero de verdad señores que yo lamento muchísimo esta situación es algo doloroso es algo penoso para todo aquel que conoce a esta familia que conoce a Manolo que conoce a Ingrid que conoce a las hermanas de Esmil es triste es lamentable esta situación suscríbase a este canal active la campanita de las notificaciones dele like a este video dele me gusta síganos en nuestras redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram participe en la rifa de una computadora al apto de última generación muchas gracias Gracias por ver el video.